Buen día, niños educandos, les habla el licenciado Ángel González. En esta mañana vamos a ver la lección número 37, está en la página 170 de su libro de ciencias naturales de segundo grado, con el tema Las semillas germinan. Comenzamos viendo esta imagen, observamos en esta primera una semilla de frijol ya con su raíz, que va evolucionando poco a poco, y como se va formando su tallo, su raíz se va expandiendo para tomar más nutrientes. Se alimenta principalmente en esta etapa de esta parte, cuando los nutrientes se acaban y salen sus primeras hojas, entonces la planta ya puede crear su alimento sola, pero más adelante lo vamos a ir estudiando a profundidad. Las plantas forman parte del ecosistema acuático, terrestre y seco. Estas se adaptan a vivir en diversas condiciones ambientales. Las partes de la planta cumplen funciones importantes en el transporte de sustancias nutritivas que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Las semillas se forman en el interior del óvulo. La osfera es el gameto femenino donde se forma el fruto. La semilla está formada por una cubierta protectora que contiene sustancias nutritivas para que el embrión se desarrolle hasta que la planta pueda sobrevivir por sí sola, como se lo mencionaba al principio de la presentación. El crecimiento en las plantas, la germinación, es el proceso donde la semilla absorbe agua para que el embrión se abra y comience su desarrollo. ¿Cuáles son entonces las partes de la semilla? En el proceso de germinación, la planta se alimenta de la reserva nutricional de la semilla que se llama albumen. Esta parte de aquí se le conoce como albumen y es donde se encuentra la reserva de nutrientes que va a necesitar hasta que la planta obtenga un desarrollo completo y esto se desaparezca completamente. Del embrión brotan las plantas. Hasta que brotan las primeras hojas, la planta fabrica su alimento. Estas pequeñitas que ven aquí son las hojas. Cuando se desarrollen por completo, la planta podrá generar su propio alimento. De lo contrario, estará consumiendo lo que el albumen tiene reservado para ella. Las raíces se van a expandir en toda la profundidad de la tierra para observar los nutrientes y el agua que necesite para que se pueda cumplir el desarrollo completo. La semilla contiene el embrión. ¿Cómo se da el crecimiento en hierbas, arbustos y árboles? Se da en diferentes etapas. Las hierbas, el crecimiento es rápido aproximadamente entre 4 a 5 meses. Ya las tenemos en este tamaño, como lo podemos usar por aquí. El arbusto, el crecimiento tarda aproximadamente entre 8 a 9 meses. Árboles, el diferente es lento y la producción de fruto es tardado. Vamos entonces a conocer cómo es el procedimiento y cuánto se tarda en poder llegar a su edad madura un árbol. Diferentes árboles, mejor dicho, los árboles son los más grandes. Su tallo es leñoso y se llama tronco. De él nacen las ramas. Los árboles crecen muy despacio y ven mucho tiempo. Como el roble, es un árbol que crece de forma muy lenta. Se puede demorar hasta 200 años y su larga vida puede alcanzar con facilidad los 600 años. Se tarda 200 años en llegar a su etapa de madurez y poder vivir más de 600 años. El pino, esta es una especie que crece bastante rápido. En 20 años pudieran haber conseguido un tronco ya de 50 centímetros de diámetro. Encina, la encina como el roble, es un árbol que se toma a su tiempo y crece despacio. No será hasta que alcance aproximadamente los 50 años de vida que comience a dar sus primeras peyotas. 50 años de vida. Moringa, este árbol originario de la India, empieza a florecer después de solo 8 meses de sembrado y su fruto madura en unos 3 meses. Este es el único árbol que crece un poquito más rápido, en aproximadamente menos de un año. El nogal es un árbol que comienza a producir sus primeras nueces desde muy joven, a partir de los 5 años de edad. Un haya, que es este árbol que vemos por aquí, es un árbol de copa de hoja frondosa que logra crecer hasta un metro al año y que alcanza una altura de unos 24 metros durante más de 400 años de esperanza de vida que tiene un haya. Un eucalipto con una esperanza de vida que también supera los 400 años puede crecer más de un metro al año y ha alcanzado una altura de 24 metros. Un castaño, como vemos por aquí, es el árbol más longevo característico de Europa. Su esperanza de vida supera no solo los 500 años, sino que aún existen ejemplares con más de mil años. Un caoba, la tasa de crecimiento promedio es de 24 centímetros al año, llegando a su altura de madurez alrededor de los 25 años. El limón alcanza alturas de 7 metros, alcanzando los 6 metros en aproximadamente sus dos primeras décadas de vida. El mango tarda entre 20 a 40 años en alcanzar su tamaño de madurez. Habitualmente es buscado por dar abundancia de frutos, aunque a partir de los 10 años ya da una fructificación abundante. El aguacate es un árbol que, en condiciones idóneas, alcanzará un promedio de madurez temprana en torno a los 5 años, dando frutos a partir de este momento, aunque es común que tarden 15 años o más en empezar a hacerlo. El manzano necesita alrededor de 10 años para completar su periodo juvenil, a partir del cual comienza a dar frutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a averiguar cuál es el tiempo de crecimiento del caoba, del aguacate, de un haya, de un manzano y del eucalipto. Retrocedemos atrás, entonces vamos a poder averiguar cuál es el crecimiento de estos diferentes árboles. Gracias por su atención. Recuerde siempre los 5 pasos para detener el coronavirus, COVID-19, las manos, lavarla seguido, codo, toser o estornudar en él, cara, no la toques, distancia, guardar una distancia de 1.5 metros. Si te sientes enfermo, no salgas de casa y estos 5 pasos podrían salvar tu vida y la de tu familia. Te queremos estudiando en casa. Gracias por ver el video.